Llegó a través de Gustavo Ferrada que es el productor de la película, el propulsor y el que ha hecho que todo esto sea posible, el que ha estado detrás de todo, el que ha apoyado todas las decisiones y el que descubrió el guión de María Mínguez, la guionista, y estuvimos un año reescribiendo el guión, los tres, y a mí me gustó mucho la idea de antes de olvidar quiero recordar, y me gustó mucho la idea de podemos vivir dos veces si nos lo proponemos. Y de hablar de dramas familiares de una manera… las situaciones son extremas pero si las hablas con cierto humor entran más y tocan más. Entonces me gustaba mucho este tono de dramedy y era un reto para mí porque es muy complicado, hace reír y hace llorar, pero estoy muy contenta con el resultado. Un actor que me fascina desde Ciudad en Lustre y otras películas que ha hecho, y Gustavo dijo hombre, pero con seguirlo a él, digo vamos a probarlo. Y le gustó el guión y ha sido maravilloso trabajar con él, es un crack, nunca me había topado con un actor tan bueno. Y luego Inma Cuesta fue la segunda en subirse al barco, que dije uff, aquí hay algo, este guión funcionará. Y encima encontramos a Mafalda Garbonell, que es una crack en todos los sentidos, y el trío se formó y la película yo creo que funciona muy bien gracias a estos actores. Filmamos todo en Valencia, la road movie y todo, pretendiendo que es Navarra, pero todo está entre Valencia y un poquito de Teruel, pero muy cerquita de Valencia. Y se rodó, bueno Valencia es como el cuarto personaje, porque es maravilloso, pues buscamos las localizaciones, se rodó en octubre y noviembre del año pasado, casi siete semanas, y todo fluyó muy bien. Un equipo maravilloso, casi todo valenciano, y para mí ha sido un descubrimiento de Valencia estupendo, fantástico. Pues, bueno, esto te lo contaría mejor Gustavo, yo no me entero mucho de estas cosas, pero conseguimos Filmax, que es la distribuidora, y Netflix. Netflix, o sea, estrenamos aquí en cines, pero luego estará por todo el mundo. Pues bueno, llegó Oscar de Argentina, Mafalda acaba de llegar ese día y dije, si esto no funciona, era fatal, pero se vieron, y desde el primer momento se cayeron bien, y fue, bueno, la química fue auténtica, o sea, no hubo ningún problema, al revés, yo digo, pero ¿cómo haces para reírte tanto? Y dices, que me encanta esta niña, o sea, era todo, y ella es que es como un señor de ochenta años, o sea, tiene un cuerpo de niña, pero tiene dentro un señor de ochenta años, entonces se llevaba muy bien. No fue, de verdad que fue un rodaje, sabes, siempre se dice, pero esta vez fue muy fluido, todo funcionó, el equipo Valencia me encantó, el equipo valenciano me encantó, y los actores funcionaron todos. Isma es una crack, el abuelo, nieta funcionó, Nacho López es fantástico, o sea, que todo, todo, todo funcionó. Es que cuando ya tienes una historia buena, un productor bueno y unos actores buenos, solo te falta la música para que la película funcione. Pues tengo dos músicos, porque uno siempre trabajó con él, y el otro era un experimento, pues se entendieron la mar de bien, y ya te digo, es que incluso el proceso de mezclas de sonido, de música, fue muy bueno, la verdad. Hombre, cada película, arriesgas, ahora que estoy en México, que nunca he robado una película mexicana, pues imagínate, pero claro, es que si no tuviera retos nuevos, aburriría, pero no, no. Me encantó el guión, ya te digo, me gustaban mucho los actores, y había días que dije, guau, qué divertido. Y habían días muy duros, como siempre, entre los rodajes, pero muy bien. Estoy haciendo una película en México, una comedia, para México, para Sony, el estudio de Sony Pictures, y no te puedo contar nada más porque no me dejan. Estoy preparando, empezamos a rodar en diez días. Por favor, movies, todos los movies que tenéis que venir a ver, vivir dos veces. Bueno, yo lo que he visto, que la gente que la ha visto, es que se ríe mucho, y emociona, y sales como bien de la película, y toca, y va de temas que seguro que os sentiréis reflejados en uno, otro, otro personaje. Por favor, ir al cine. Pues mira, yo tuve una reunión con María, me había leído el guión, me había gustado mucho, pero no me veía mucho en el personaje porque, al principio, mi hija tenía como unos 16, 17 años. Yo le dije, me vas a perdonar, pero yo tengo una juventud, y yo no me veo. Y entonces, ella insistió mucho, yo se lo agradezco. Me dijo, bueno, a ver cómo reestructuramos eso, cómo lo hacemos, a lo mejor la niña puede ser más pequeña. Y apareció aquí, aquí, dinamita, pura dinamita. Y entonces, la verdad es que eso cambió un poco las cosas también, ¿no? Porque sí, era más viable, luego ya la conocí también, no me gustó nada, pero pensé, bueno, seguro que luego lo hace bien. Y... Lo mismo, es lo mismo. Y nada. Y bueno, así fue. La verdad es que María insistió mucho, ella confió mucho en que yo podía hacerlo. También saber que estaba Óscar Martínez era un regalo, volver a encontrarme con él. Y nada, y luego ya pues, ya empezó todo el engranaje, nuestros ensayos, nuestras cosas, y ha sido un viaje bastante bonito, la verdad. ¿Qué más allá? Yo, a ver, pues, primero nos llamaron de las chicas del casting para que hiciese un casting. Pero cuenta eso, cuenta que a ti, que te hagan que dijiste... Es que no me llaman directamente. Claro, a mí no me gusta hacer casting. A ella no le gusta hacer casting. Porque luego me deprimos y me dicen que no. A ella no. Entonces, insistieron y fui a leer una separata. Bueno, a los 20 minutos de salir nos llamaron y nos dijeron que, por favor, que hiciese una segunda prueba, que leíe otra separata. Entonces, pues, fui a leer otra separata. Y cuando salimos nos llamaron y nos dijeron que María tenía un tren el lunes para conocerme. Entonces... Y ahí, hijo de Yao, y... Y yo dije, bueno, ya está, ya, seguro que no, esta es la última, tal. Y María me conoció y estuvimos tres horas en una sala hablando. Entonces, salí de allí y conocí... Con la cabeza así, ¿no? Conocí a Isma, a Nacho... Sí, tuvimos como una improvisación y la verdad es que, bueno, fue... Y luego estaba yo en verano, tal, y nos llamaron y que iba a hacer la peli. Y ya está. Y ya está. Yo creo que la complejidad de la película estaba en el tono. El tono era lo más complejo, ¿no? Porque era... Es una dramedia. Y entonces encontrar ese límite fino entre el drama, la comedia y... Y conseguir esta película que tiene esa... Bueno, que es luminosa, que al fin y al cabo es esperanzadora, que es divertida, que es entrañable, que te emociona... Creo que poder conseguir llevar al espectador por todos esos lugares es lo más complicado. Y eso, la responsabilidad recaía un poco, pues, en eso, en las relaciones personales entre nosotros, de... Ella tiene mucho, mucho, mucho que ver con esa parte de comedia, con esa ligereza, con la luminosidad de la película, con esa visión también de una niña, de las cosas y eso, pues, siempre es como más entrañable. Y para mí era lo más complejo, ¿eh? O sea, entramar todo ese tipo de relaciones personales. ¿Tú qué opinas, Mafalda? Que sí. Que sí, que sí. Que sí. Yo opino que sí. A mí me parece que la... Como te has dicho antes, la peli no va sobre el Alzheimer, va sobre un abuelo que va a buscar a su primer amor. Porque, bueno, al principio sí sale una cosa del Alzheimer, pero es como si sale un gato, ¿sabes? No pasa nada. Bueno, yo creo que es el detonante, ¿no? Lo que empuja a esa familia a emprender ese viaje. Y en ese viaje, pues, es un viaje lleno de desencuentros, de encuentros, de acercamientos. Y para mí esto ha la evolución, por ejemplo, de mi personaje, ¿no? Hay un acercamiento con su padre, con su hija. Es una película que, como su propio nombre indica, habla de la posibilidad de vivir dos veces, ¿no? De las segundas oportunidades, de que uno siempre está a tiempo de hacer aquello que no hizo o de decir aquello que no dijo. Y eso me parece un... Y me parece una película bonita para compartir en familia, además. A ver, yo al principio creía que iba a ser un hombre súper serio, súper centrado, tal. Pero luego le conocí... Yo estaba súper cortada, pero al final fuimos cogiendo confianza, tal. Y ahora es de hablar por WhatsApp todos los días, casi. Así que, nada, que es muy divertido. No es nada serio. O sea, sí es serio porque es un actor, pero... El rodaje, pues, que no está todo el tiempo, ¿no? Dejarme, concentrarme, tal. No tenemos ninguna, sí. No. Menos mal. Bueno, yo creo que fue una película divertida, ¿verdad? Sí. También rodar en Valencia, en nuestra ciudad, fue bonito. Fuimos a comer paella a la playa. Sí. Sí. Y rodamos muchos preciosos, además. Los días que no rodábamos, pues, a veces quedábamos para comer. Para tomar algo. Y al final era, pues... A mí los días que he descansado bien porque quería descansar, pero a veces me ha dado pena porque tampoco tenía nada que hacer, entonces... No pasa, no. Eso lo hace muy divertido, la verdad. Ha sido muy bonito. Sí. No ha sido nada cansado. O sea, los madrugones... ¡Ay! Pero bien, pero bien. Pues mandamos un salido para Movies. Para Movies. Y os invitamos a que el 6 de septiembre vayáis a ver Vivir dos veces, que es una comedia que invita a que vayáis a verla en familia y a descubrir aquí a... a la nueva revelación del cine español. Claro. Más falta. Yo... ¿No? Sí. Te acabo de tirar un piropazo. Gracias. Gracias. Gracias.